La hora 10, 37 minutos en todo el país. Bueno, es un gusto, es un gustazo presentarla y de esta manera, totalmente atípica para nosotros, totalmente nueva, al menos para mí, ¿no? No vamos a hablar en general porque mis compañeros ya están como más avesados en la tecnología, pero bueno, para mí sí es totalmente diferente hacer una entrevista por Zoom. Bueno, estamos al aire con Américo Sirvente, es un gustazo saludarlo a Américo, Américo Sirvente es docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, es tecnólogo, bueno, él sabe muchísimo de tecnología, por eso es que siempre lo consultamos cuando tenemos algunas consultas, algunas dudas, algunas inquietudes para hacerle. Américo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, como siempre un gusto que, bueno, primero que me convoquen, ustedes saben que yo tengo un cariño muy especial por Radio Universidad y segundo que nos permitan hablar un poco de lo que estamos haciendo, porque cuando ustedes nos preguntan sobre lo que nos estamos especializando es saber también de lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias Lucía, qué gusto, qué gusto que la estemos iniciando en esta nueva modalidad, puede ser que la siga usando. Cruzamos los dedos, cruzamos los dedos, bueno, ustedes como que me empuja, me empuja a que me reconcilie con la tecnología. Sí, 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 lo que sucede es que hoy en día con este tema de la virtualidad es una pena que usted no aproveche o por lo menos que la radio no aproveche algunas de estas cuestiones que tienen que ver también con que usted vea al entrevistado, porque por teléfono es, bueno, no es mala, pero con esto es un poco mejor. Además, vamos dejando el registro y este registro yo lo subo a YouTube de forma tal que queda registrado como que Radio Universidad está también en videoconferencia o en video entrevistas. Sí, 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 lo que ha hecho esta pandemia, ¿no? Usted ya lo decía en otra entrevista que le hacíamos también a México, que la gente tuvo que avanzar de manera muy rápida, de manera muy fugaz, es decir, interiorizarse en lo que es la tecnología. Usted pensaba que, bueno, les iba a costar muchísimo, pero bueno, nos tuvimos que capacitar todos el año pasado, no fue solamente todo negativo. Y lo que nos dejó la pandemia era esto, ¿no? La posibilidad de comunicarse a través de las diferentes aplicaciones que ya nos daba o nos estaba lanzando la tecnología. Indudablemente, a nivel mundial, la formación docente, así presionada, digamos, por las circunstancias, ha sido fabulosa, le puedo asegurar. Estoy en grupos ahora, hace poco hicimos un grupo que lo empezamos nada más que en diciembre, de algunos de los que estábamos en el tema de uso de la tecnología en la educación, y hoy en día son más de 300 docentes de distintos niveles de América Latina que están participando, poniendo recursos. Ustedes no se imaginan la cantidad enorme de recursos que, primero, que se han visibilizado, porque muchos de los recursos ya existían, pero se han visibilizado a partir del uso de muchos docentes. Y lo más lindo es que la comunidad docente, como está acostumbrada a brindarse hacia el otro, para que el otro aprenda, coloca sus propios recursos, todo el aprendizaje que ha hecho lo coloca, disponible para que lo usen en forma comunitaria. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas. Yo tengo mi propia página de Facebook, pero tengo una que se llama El Profe Américo, como página, como fanpage, y ahí estoy colocando todos los recursos que veo que pueden servirle a los docentes. Así que si alguien no me sigue como Américo Sirvente, que es el perfil público que tengo, El Profe Américo es donde coloco todo lo que sea recursos de tipo académico, que le puedan servirle a los docentes que me están siguiendo. Así que es espectacular esto. Y sabe, si usted quiere, le puedo decir mi visión. En el año 2012 se inició un plan fabuloso y espectacular, pensando en el mundo o en el siglo XXI. Cuando se empiezan a entregar computadoras a los chicos, que se entregaron 5 millones y medio, y cuando se empezó a trabajar en la red, una red federal, digamos, de fibra óptica, Argentina Conectada, se llamaba el programa, que lo iba a manejar ARSAT como empresa propia, ARSAT, como empresa estatal, y que iba a distribuir internet, telefonía digital, televisión digital, y por supuesto internet, en todo lo que era, rutas nacionales y 20 kilómetros a cada costado. Y todo eso iba a ser administrado por cooperativas locales. Ese programa, cuando llegó el 2015, se discontinuó. Se discontinuó la entrega de computadoras a los chicos, y se discontinuó el crecimiento de esa red de fibra óptica, que hoy no, si eso hubiese seguido el plan, hoy en día, con la pandemia, no hubiésemos tenido los problemas de conectividad que hoy todavía seguimos teniendo. Y como cuatro años de internet, o de enseñarle a los chicos, de ponerles computadoras a los docentes, porque se les ponía a los docentes y a los chicos, algo más se hubiese aprendido, y la pandemia no nos hubiera obligado a adoptar esta nueva tecnología a la fuerza. Hay docentes que han aprendido a la fuerza. Yo esta mañana estaba escuchando a Laje, que hablaba de que no es lo mismo la educación presencial que la virtual, y que como que se los ha abandonado a los chicos. No, los docentes han trabajado un montón. Yo he estado trabajando con 40, 50 alumnos de la carrera de sociales, justamente, y con docentes que estaban entusiasmados con este tema. Entonces yo los apuntaleo, los ayudé con la parte técnica. Y hemos trabajado muchísimo, y hemos sacado muchísimos datos, muchísima información. Y hemos hecho que los chicos aprendan lo que todo el mundo cree que saben. Los chicos saben usar las redes, saben usar internet y lo demás, pero para algunas cosas. Pero para lo que es apropiar conocimientos, para transformar la información que encuentran en conocimiento, para que les sirva en la vida, no. Entonces, en esta cuestión nosotros hemos estado colaborando, haciendo que los alumnos adquieran competencias digitales para el aprendizaje. Bueno, ya me metí en un tema que no era lo que usted quería saber. Claro, no, no, pero es interesante, es interesante saber todo esto. Porque sí, hubo muchas críticas en cuanto a la educación presencial, a la educación virtual. En algún momento también, en el mes de enero, también había visto una discusión aparecida, porque en el mes de enero, discusión digo en las redes sociales, porque en el mes de enero ya se anticipaba que las clases presenciales iban a volver en el mes de febrero en Buenos Aires. Y allí se había formado también una discusión, se había armado una discusión allí en las redes sociales. Y la verdad que la discusión no tenía que pasar por, bueno, si se daba o no se daban clases, sino era de qué manera, presencial o virtual. Y la verdad que hacia la educación virtual como que se echó tierra en este último tiempo. Y la verdad que hay que destacar el trabajo de todos los docentes, que ha sido muy largo. Todos los docentes, siempre tenemos un docente, una docente allí muy cerca a la que la hemos escuchado decir que no daban abasto, que terminaban el año muy estresadas. Y bueno, y las mamás con sus alumnos, con sus hijos también, ¿no? Porque era que había que realizar las guías y había que entregarles en un tiempo determinado. Está bien, está bien. Se cambió un poco el método, se ha cambiado, pero el docente ha trabajado y ha trabajado mucho. Y digamos, hay que, siempre hay que ver la otra parte que generó esto. Esto hizo que, yo me acuerdo que cuando era chico, alguna vez los padres se metían en controlar los trabajos de los, estoy hablando de una persona de muchos años, que los papás alguna vez intervenían en ver si los hijos hacían las tareas. Hoy en día se ha vuelto un poco a eso. O sea, los papás han tenido que participar porque, por ejemplo, a mí me ha tocado desde mi casa darle apoyo a una de mis nietas que tenía que comunicarse con su maestra a través de un Zoom. La maestra con muchísima dificultad porque con muchísima dificultad tuvo que adaptar eso para ver qué es lo que hacía. Bueno, y mi nieta ha tenido muy buen desempeño, a pesar de que le mandaban los archivos en PDF, los tenía que hacer en la casa, la madre le tenía que ayudar en el control y después de alguna manera les hacía llegar las guías a la maestra para que hiciera las correcciones. Ha sido un trabajo, un esfuerzo. Y esto de decir que no ha habido formación, que no ha habido escuela en la pandemia, es una falsedad, ¿está bien? Pero una falsedad absoluta. Ha habido trabajo, que no ha sido el ideal porque no estábamos preparados para esto y sí, no ha sido el ideal, pero en virtud de las circunstancias ha sido espectacular porque ha obligado a muchísima gente que tiene competencias digitales y hoy en día están trabajando. Eso que han adquirido, muchas de las herramientas que han adquirido las van a seguir aplicando en lo que viene, que lo que viene, por más que digan que vamos a ser presenciales y lo demás, cuando nos empiece a pasar lo que le está pasando a España, por ejemplo, que en una semana le aumentaron los contactos de los alumnos al doble. Entonces, cuando empiece a pasar eso, otra vez vamos a tener que decir, bueno, no, no, tienen que ir menos a la escuela y vamos a tener que hacer una mixtura entre lo presencial y lo virtual. Pero indudablemente lo virtual ha llegado y va a quedarse porque muchos docentes han descubierto herramientas fabulosas que le ayudan y le colaboran muchísimo en el aprendizaje y en el control de lo que el alumno va a prestar. Sí, sí, sí. Por ejemplo, esta también. La aplicación de Zoom o esas aplicaciones o esos links que nos envían para las masterclasses. Ayer hablábamos de esas masterclasses que también nos vienen y que podemos hacer diferentes actividades mientras estamos escuchando esas masterclasses. Entonces, está muy bien. Quizás por allí, claro, teníamos el temor o el rechazo o la resistencia, quizás, y bueno, eso ya como que fue cediendo con el tiempo. Y hacia allá vamos, hacia allá vamos, a amigarnos con la tecnología. Américo, nosotros habíamos pactado esta entrevista por otro tema en particular, pero bueno, la verdad que este tema también era como muy interesante de abordarlo. Pero el tema que queríamos abordar con usted era, bueno, cuán controlados estamos desde las redes sociales, desde la tecnología, en realidad. Porque nos encontramos el año pasado, el año pasado los usuarios de Spotify, bueno, les llegaba un mail con la cantidad de música que habían escuchado, con los temas preferidos que habían escuchado y bueno, y con eso, con la cantidad de temas escuchados. A mí, bueno, en particular eran ochocientos y pico de canciones que habías escuchado en un tiempo determinado. Y hace poco también me encontré con otro mensaje, un mensaje, claro, que yo no pedí, pero el Google Maps me lo envió y era sobre la cantidad de recorrido, la cantidad de kilómetros recorridos y los lugares a los que yo había asistido. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que cuando uno acepta uno de estos servicios, estos servicios a cambio piden algo, más allá de su correo, en la letra chica, hay cosas que dicen que van a hacer con su información, que nadie los lee, pero está especificado ahí, porque nadie los lee y ellos tienen que tomar el recaudo. Entonces usted cuando acepta, acepta las condiciones. Y por ejemplo, cuando usted dice que va a poner en el celular el tema de la ubicación, de que conozca, de que Google quiere conocer su ubicación, cuando uno acepta todas estas cuestiones, dice Google va a almacenar los lugares que está, y uno no lo ha leído a eso, pero es así. Entonces, si yo no quiero que me investiguen esto, lo que tengo que hacer es anular la ubicación del celular. Por eso me ubican, o sea, hoy en día el número del celular y la persona, digamos, el otro DNI que tenemos, con la diferencia que ese, el celular, lo están controlando desde el satélite y saben por dónde anduvo. La otra es que si en Spotify, usted cuando acepta el servicio para escuchar, porque usted paga Spotify o lo ve gratis? Lo veo gratis. Claro, ahí está. Entonces, a cambio, le dicen, yo voy a llevar un registro de lo que usted vea, porque en función de eso, después le voy a hacer ofertas de discos, que a lo mejor tenga que pagarlos, para que usted compre esa música que yo sé que le gusta. Lo mismo sucede, yo ahora, días pasados hice una búsqueda de cámaras de seguridad. Y hoy en día, en todo mi Facebook, me aparecen acá a rato publicidades de kits, de cámaras de seguridad, porque saben que estoy buscando, o sea, Google, cuando me deja que yo use su buscador, se queda con la información de qué es lo que me interesa. Entonces, después me pasan esa información. Y así ocurre con todo. Cada vez que usted acepta un servicio gratuito y que no quiere pagarlo, el costo de ese servicio es que usted cede el derecho de sus datos. O sea, por más que digan por ahí, no, que mis fotos no las van a usar y la gente dice, yo no autorizo. Google ofrece un servicio gratuito, usted aceptó el servicio. Ellos han dicho que van a tener sus datos, que van a tener sus fotos, que van a tener... Lo que hagan con ella es otra cosa. Bueno, WhatsApp hace lo mismo. Si bien la comunicación de WhatsApp punto a punto dicen que es encriptada y que nadie se entera, días pasados estaba escuchando gente que por el WhatsApp había dicho que quería, qué sé yo, un equipo de cocina y demás, y después le apareció en su Facebook ofertas de cocina. Quiere decir que cuando de alguna manera ellos se enteraron, o a lo mejor yo busqué en Facebook, busqué en Google, busqué esa información, pero Facebook y WhatsApp es lo mismo, porque WhatsApp, si bien nace como en el 2000, estoy escribiendo un artículo sobre ese tema, sobre WhatsApp y Telegram. Y claro, ellos cuando inician, inician una empresa muy chica, cuando ven lo importante que es el tema, le prestan 10 millones de dólares para hacer la empresa y unos años después se la venden a Facebook por 190 millones de dólares. O sea, un súper negocio. Pero ahora es de Facebook, o sea que Zuckerberg, el dueño de Facebook, tiene la información del contacto a su vez de WhatsApp. Y si usted se pasa a Telegram, va a ver automáticamente en Telegram todos los amigos suyos de su lista que están en su lista, que tienen Telegram. O sea que Telegram tiene de alguna manera la información, o le invita, o mejor dicho, le comparte la información. Si usted ahora se mete en Telegram, va a ver que Américo Silvente está en Telegram. Y a mí inmediatamente me aparece que Lucía Velázquez está en Telegram. Entonces yo puedo comunicarme. O sea, es una manera rápida de ir haciendo contacto. ¿Es buena o es mala? Y depende. Depende de cómo lo mire. A mí me facilita las cosas. Porque yo me estoy pasando a Telegram con todo. Los grupos míos se están pasando a Telegram. ¿Por qué? Porque tiene otra funcionalidad. Yo para ver en internet, mejor dicho, ver en la computadora, ver mi WhatsApp, tengo que tener el teléfono prendido. Pero Telegram no hace falta que lo tenga encendido. O sea, usted coloca la aplicación Telegram en el navegador, o sea, en su máquina, apenas pone la palabra Telegram y lo activa inmediatamente y se le muestran todas las conversaciones de Telegram, las que contestó, las que no contestó, etc. Sin tener el teléfono. O sea, eso es un avance importantísimo. Y bueno, Telegram, cuando le mande el artículo se va a reír porque Telegram tiene otra cosita más. O sea, si usted dice, bueno, yo me muevo por algún lugar. Alguna señora o algún señor que visita lugares no aptos o, por ejemplo, que deberían ser muy secretos, quedan al descubierto. Porque encima Google Maps dice dónde está. O sea, le muestra dónde está. Porque en algún punto está marcado el punto donde uno estuvo. Uno estuvo en una confitería, en una estación de servicio y así sigue. Bueno, Telegram tiene además la posibilidad. Interesante para tenerlo en cuenta. No, claro. Entonces, si usted va a salir o apaga el celular. Si uno se va a dedicar a hacer o apaga el celular o le saca la función de que detecte dónde está. Que es activado este servicio de conocer su ubicación. Pero Telegram tiene otra funcionalidad. Que si usted quiere conversar con alguien y mandarle una fotito no apta para todo el público, lo que hace es generar con esa conversación una conversación privada. Y a ese, o sea, en esa charla usted define cuánto tiempo va a durar ese elemento, la charla, la conversación, la foto, la imagen, lo que mande, cuánto va a durar en el teléfono del receptor. Ah, qué bueno. O sea, sí, yo mando algo y tengo con usted una conversación privada y digo que a los 30 segundos se borre, a los 30 segundos que usted la ve, se borra de su celular, de mi celular y de la nube. Entonces no queda registro. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. No sé si un juez lo pide y ellos tienen que darlo, pero eso es lo que dice. Y eso es una de las potencias que tiene, por ejemplo, Telegram. Que la conversación puede ser, digamos, tiene una vida útil, un tiempo útil. Que eso habían algunas aplicaciones, habían antes aplicaciones individuales que hacían eso, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero eran chats individuales donde uno mandaba un chat y el chat se borraba al poco rato. Bueno, esto lo tiene ahora integrado Telegram. Más allá de que puede hacerse grupos muchísimo más grandes que los que se hacen en WhatsApp. Y se pueden hacer hasta videoconferencias. Y bueno, a medida que va avanzando el tiempo, se van agregando servicios y se van agregando cosas. Cada vez que usted acepta el servicio, está cediendo algo de su información. Y ese es el negocio. Si no, no se lo ofrecen nadie. ¿Está bien? O sea, hay que entender lo que por ahí va. Bien. ¿Como sugerencia entonces sería? Sugerece. ¿Como sugerencia entonces sería? Si usted no quiere que sus datos, primero, que sus datos naveguen en la red cada vez que acepte un servicio, verifique los puntos. Que por qué le ofrecen el servicio gratis. En el caso de Maps, de Google Maps, en donde detectan dónde está, hay que apagar el que conozcan la ubicación. ¿Sí? Que eso se hace en la parte superior de casi todos los teléfonos. Entonces, uno apaga de eso. Y de última, la medida extrema es apagar y sacar la batería. ¿Está bien? O sea, cuando no tiene energía el aparato, no emite señal, entonces no se sabe dónde está. Otra técnica que usan mucho los ladrones es que lo envuelven al celular en papel de aluminio. Entonces no emite señal. Entonces uno quiere después buscarlo y no lo va a encontrar hasta que después lo habilitan y lo abren y demás. Pero eso es complejo. O sea, esto lo saben los cacos. Pero cuando ellos lo encienden, por más que tenga control de huella de alquilar, que tenga clave numérica, que tenga todo lo demás, siempre encuentran el método para poder burlarlo. O sea, echa la ley, como dicen por ahí, echa la trampa. O sea, de alguna manera se las ingenian para seguir delintiendo con este tema. Y bueno, y cuando uno entrega un correo electrónico para un servicio y quiere usar ese servicio, la información le llega con una clave a su correo. O sea, usted adquiere o usa un servicio, aunque sea gratuito, le manda la dirección de correo a su correo, le mandan una clave de acceso, con lo cual garantizan que el correo sea serio, porque si no yo le diría, bueno, mire, mándele un correo falso. Pero no, si usted no tiene, la otra es que tenga un correo para estas cosas. ¿Sí? Un correo que no sea el oficial, digamos, ¿no? O sea, yo tengo mi correo institucional y tengo mi correo en Gmail. Entonces, bueno, me manejo con Gmail, pero tengo un correo de la universidad. Día pasado, en algún lugar, me pidieron el correo institucional, porque en el correo institucional se supone que las instituciones te dan un correo verificando quién sos. Bueno, ya me he extendido mucho. Yo ya lo sé, ya lo sé, ya sé. Sí, nos miramos y ya con las miradas hablamos. Bueno, la verdad que ha sido muy, muy interesante la charla. Podríamos estar por horas y horas hablando de esto, pero bueno, la verdad es que no tenemos más tiempo. Agradecerle infinitamente a México por toda la información que nos ha dispensado. Bueno, gracias a usted. Le voy a compartir en su WhatsApp, le voy a compartir una dirección del video con las actividades que he hecho en el 2020 y eso me ha valido que hace unos días me entreguen una distinción desde una universidad de Cuba por la cual estoy muy agradecido. Así que bueno, y de hecho ahora vamos a iniciar en el Canal Sama una serie de cortos haciendo hincapié en educación y tecnología dirigido a maestros. Así que si usted quiere, podemos iniciar por ahí también una columnita cortita para hacer tres minutos de algo como para que alguno vea tips sobre tecnología y educación. Así que es lo que creo que sé más. Sí, 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 sí. Sabe muchísimo y de todo. Nosotros, bueno, antes de iniciar habíamos hablado así nomás y le habíamos arrojado el título del TikTok que tan en boga se ha puesto también en este último tiempo, sobre todo en pandemia. ¡Gracias! Gracias. 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 Felicitaciones. Bueno. Muchas gracias. Vaya nuestro beso hacia la distancia. Bueno. Muchas gracias. Que ande bien. y saludos a todo el equipo. Bueno, listo. Chau, 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 Américo, gracias. Adiós, hasta luego. Gracias. Bueno, ahí está, Américo Silvante. Entonces, él, decíamos, él es docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, es tecnólogo, del tema sabe muchísimo, por eso siempre lo consultamos para saber un poquito más sobre estos temas. Que concernen a todos y que, bueno, utiliza nuestros datos. Bueno, cuando nosotros hacemos clic y no miramos esas condiciones porque nos da pereza leerlo, porque estamos como muy ansiosos transitando nuestra vida e inmediatamente hacemos un recorrido visual y aceptamos allí con tan solo un clic. Y bueno, esto decía Américo, no hay que hacer, hay que leer la letra chica y bueno, dar nuestro consentimiento o no, si queremos que esa gente utilice nuestros datos. Ahí está, muchas gracias Américo.